Para ti mi gemelo, mis gemelos, ¿cómo se la pasan? Luego confundidos de que quiero una cosa, quiero otra Luego hasta parece que estás medio ¿Por qué? Porque luego tú te inspiras a hacer algo Pero tú mismo te criticas ¿Qué pasó mi Géminis? No se haga harakiri Me dice que tienes que revaluar Ser más ordenado en tus pensamientos Desde que te levantas darle mucha fuerza A lo que quieres, mucho ánimo No te descalifiques, viene mucho trabajo Y si todos mis gemelos no lo tenían Pues pronto tendrán la victoria de las puertas Que se abren para ti en el trabajo ¡Me quedo Géminis!